La violencia criminal La inquietud política Inestabilidad financiera Todo apunta a una inminente crisis Una crisis como ninguna otra Atentos a la radio de World's Last Chance Para aprender a prepararse espiritualmente Para lo que nos espera Radio WLC Preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy Soy su anfitrión, Luis García Y mi compañero, Pedro Melino Gracias por sintonizar Alegres que nos hagan parte de su día Antes de comenzar, quisiera decir algo Para los que sintonizan por primera vez en WLC Preferimos utilizar el nombre personal del padre ¿Cuál Yahuá o Ya? El nombre del hijo es Yahushua Y significa Yahuá, salva Su nombre es la autoridad del Altísimo Y revela su carácter En las escrituras Nos invita a todos a llamarle por el nombre del Señor Pero el Señor no está en el texto original de hebreo Como primera lengua Es su nombre actual El que está Y dice Aclama sobre el nombre de Yahuá Así que es esto lo que hacemos Eloá, Elohim Son títulos hebreos para Yahuá Entonces, Pedro ¿Qué nos tienes hoy? Hoy quiero dialogar Acerca de una extraña metamorfosis Me puse a pensar en eso el otro día Cuando recibí un email del tío de mi esposa Él es más viejo Es retirado Debe pasar sus días metido en internet Porque constantemente está enviando masivos emails De memes graciosos Historias conmovedoras Fotos fascinantes Ese tipo de cosas Sí Creo que todos conocemos a alguien así Rara vez envían un mensaje personal Y si les pides que no lo hagan Provocaría una ruptura en la familia Exacto El asunto es que disfruto lo que envía No sé de dónde lo saca Pero es interesante Lo único es que no tengo tiempo Para lidiar con todo lo que envía Pero el otro día envié una colección De fotos muy fascinantes Eran fotos de lo que llaman Una mariposa con alas de cristal ¿Habías escuchado hablar de ellas? ¿Alas transparentes? No No creo haber oído Mucho menos Ver unas de estas mariposas ¿Cómo son? En realidad son maravillosas y hermosas Sus alas son realmente transparentes De hecho son una de las más fuertes mariposas En existencia Pueden levantar hasta 40 veces más Su peso corporal Increíble ¿Y cómo son las orugas? Son mejor conocidas como larvas ¿Transparentes también? Uno podría pensarlo así, ¿no? Sin embargo estuve viendo imágenes De las orugas de las mariposas Con alas de cristal Y se ven como cualquier otra larva Y sin embargo A través de la metamorfosis Se convierten en una de las criaturas Más impresionantes de Yahuá Como los cristianos Hemos de ser transformados En la imagen de Yahuá Sí, pero trabaja de ambas formas La metamorfosis puede ser En la imagen de Yahuá O puede alinearse Con el carácter de Satanás Veamos Romanos capítulo 12 versículo 2 Claro Dice Y no os adaptéis a este mundo Si no transformaos Mediante la renovación De vuestra mente Para que verifiquéis Cuál es la voluntad de Yahuá Lo que es bueno Aceptable Y perfecto Entonces La transformación de la metamorfosis Puede funcionar de ambas maneras Pero hoy hablaremos De qué pasó Cuando los cristianos apóstatas Conscientemente Se transformaron Hacia la otra dirección Durante este periodo La cristiandad pura apostólica Estaba perdida en la cristiandad Debido a que todo intento Y propósito Se amalgamó con el paganismo ¿Cuándo sucedió esto? Esto fue en los primeros siglos Después de Cristo Sabemos por los programas anteriores Que las profecías de Revelaciones Donde dice que la última prueba Será sobre la adoración Sí Lo predice en Revelaciones 13 Versículo 15 Se le concedió herdar Aliento a la imagen de la bestia Para que la imagen de la bestia También hablara Hiciera dar muerte A todos Los que no adoran La imagen de la bestia Aquí describe la última prueba ¿Te mantendrás firme, fiel y obediente A Yahuá Aún al costo de tu vida? En recientes programas Dialogamos acerca de las diferencias Del calendario bíblico Versus el calendario papal Hoy el calendario civil De facto del mundo El calendario bíblico Es lunisolar Y sigue las fases lunares Para sus meses El ciclo semanal Se reinicia con cada mes Por lo contrario El calendario papal Es solar Su ciclo semanal Es continuo Y no tiene ningún vínculo Con la luna Si no ha oído Ese programa No se preocupe Visite nuestra página web En wordslastchange.com Barra español Busque por el artículo vídeo El calendario del creador Y tres meses seguidos Ahora pueden ver los vídeos Solamente en nuestra página web Haga clic en la bandera De su idioma El punto es Que el verdadero sabat bíblico No se puede hallar En el calendario moderno Precisamente porque El calendario papal Usa un ciclo semanal continuo Esto significa Que si veneras los domingos En honra de la resurrección De Cristo No estás venerando En el día real De su resurrección Solo utilizando El calendario bíblico Puedes encontrar El verdadero sabat Del séptimo día De las escrituras Y el verdadero día De la resurrección Si es importante Venerar en un día particular Entonces es vital Usar el calendario correcto Para calcular ese día particular De lo contrario Si veneran en cualquier otro día Que verdad o lealtad Ahí está en acción Tenemos un artículo y vídeo Llamado Los judíos y el sabat ¿Cuál es un tema importante Para los últimos tiempos? Estas historias son un arma El calendario jugó un gran rol En la metamorfosis Que transformó a los cristianos Al paganismo en realidad Robert Lillio Gotham Rastreó esta transformación En un libro titulado El domingo en el paganismo romano Sunday in Roman Paganism Veamos una cita de este libro Donde él vincula el calendario Al proceso que paganizó Al cristianismo Bien La página 202 Dice Cito Los nombres paganos De la semana planetaria Han sido perpetuados En el calendario usado Por las Supuestas naciones cristianas Cada vez que miramos Al calendario Tenemos Un constante recuerdo De la Amalgamación Del paganismo Y el cristianismo Que tomó lugar Como resultado De la gran Apostasía religiosa Esa caída que alejo Predicha por el apóstol Pablo Cual ocurrió En los primeros siglos De la iglesia cristiana Y creó El moderno babel De conflictivas sectas Y credos Que profesan El nombre de Cristo Los cristianos modernos Asumen Que la semana en uso Hoy Ha citado continuamente Y sin interrupción Desde la creación Esto fue lo que guió A la asunción De que el sábado Es el sabat bíblico Porque es el séptimo día De la semana moderna Así como La suposición De que el domingo Es el día de la resurrección De Yahushua Simplemente porque Es el primer día De la semana gregoriana No puedo entender Cómo los cristianos modernos Hagan esta asunción El calendario gregoriano Es una adaptación Del calendario juliano El calendario pagano juliano Fue introducido Más de dos mil años atrás Además Cuando el calendario juliano Transicionó al gregoriano No hubo ruptura En el ciclo semanal Lamentablemente Sin embargo Las asunciones A menudo son erradas Esta asunción Definitivamente Lo es Me recuerda De un pasaje En Oseas 4 Versículo 6 Yahushua Está hablando de él Y él dice Cito Mi pueblo es destruido Por falta de conocimiento Esto exactamente Es lo que está sucediendo Aquí La ignorancia De la verdad No cambia la realidad De lo que es la verdad Es la responsabilidad De cada uno De investigar Y aprender La verdad Por sí mismos Y elegir vivir En esa verdad Elija obedecer La sabiduría incrementada Siempre carga Con la cruz De la obediencia Así que Volviendo a la amalgamación De la cristiandad Con el paganismo ¿Cómo trabaja eso? No puede imaginar Que los cristianos fieles Solo despertaron una mañana Y decidieron ser paganos No Y tienes razón Fue un proceso Que tomó varios cientos de años Sin embargo Una vez se completó el proceso El antiguo sabat Original Del cuarto Mandamiento Se perdió Bajo la asunción Que la forma moderna De la semana planetaria Vino sin cambios Desde la creación Entonces ¿Cómo lo hicieron? Sé que el Nuevo Testamento Contiene algunas referencias Para los cristianos nuevos Que aparentemente Aún se aferran A las prácticas paganas Pero lo pintas Como una conspiración Yo creo que fue planeado Por el mismo Satanás Y la forma que lo hizo Fue mediante el calendario E intentará Cambiar los tiempos Y la ley Daniel 7.25 Como hemos dicho Hace un momento El calendario gregoriano Es una adaptación De un temprano calendario Pagano juliano El calendario solar juliano Con su ciclo semanal continuo Era muy diferente Al calendario lunisolar Usado por los judíos Y los cristianos apostólicos El ciclo semanal Del calendario lunisolar Se reinicia cada mes Podemos imaginar Lo difícil que sería Tratar de hacer negocios Cuando la cultura Que lo rodea Utiliza un método Diferente de cronometraje Sería una pesadilla Tendrían sus tiendas Abiertas al público Mientras que la suya Estaba cerrada Y estarían encerrados Cuando estuvieras abierto Y listos para trabajar Eviatar, Zerubabel Un erudito judío Que ha escrito un número de libros Sobre el cálculo del tiempo Uno de sus libros El ciclo de siete días La historia y significado De la semana The seven day circle The history and meaning of the week Está repleto con información Y todo punto que él señala De varias fuentes Está bien documentado Es grandioso En ese libro Zerubabel establece Que ya en la última parte Del primer siglo Ignatius citó Lidero el movimiento Hacia la sustitución De la observancia del sabbath A la observancia del domingo Ahora Solo para aclarar Esta es la sustitución Del séptimo día del sabbath Bíblico Al domingo del calendario juliano Sí, fue uno de los pasos Una vez más Fue un proceso Había algunos Como los hay hoy Que veneraban El séptimo día del calendario juliano También Cuando una transformación Lleva varios cientos de años Hay una serie de transformaciones Más pequeñas Que toman lugar Sí Lo puedo ver Satanás es un planificador A largo plazo Él sabía Que la última batalla Sería sobre el sabbath Del cuarto mandamiento Y sabía Que tenía tiempo Para sentar Las bases Para las asunciones De la última generación De que el sábado Es el sabbath De las escrituras Y que el domingo Es el día De la resurrección ¿Cuál fue el primer Comienzo De esta transformación? ¿Quiénes eran Los primeros cristianos Que dieron comienzo A la veneración Del domingo? Sabemos que algunos apuntan A los pasajes Del Nuevo Testamento Cual habla Acerca de Los cristianos tempranos Que se reunían En el primer día De la semana Pero eso no comprueba Que ellos cambiaron El día de la veneración No tiene sentido Es como decir Que los cristianos Que se reúnen A mediados De semana Han cambiado El día De venerar Al miércoles Fueron los cristianos En Roma Quienes estaban Entre los primeros Si no los primeros Que comenzaron A venerar Usando el calendario Juliano En lugar Del calendario Bíblico Ahora lo que es Interesante Es descubrir Cuando se vuelve A leer los relatos De los paganos En esos tiempos Esto les causó Bastante confusión Entre los paganos Bueno, estamos tan Acostumbrados A todas las tres Religiones abrameas Utilizando el calendario Gregoriano Van a las mezquitas Los viernes O a las sinagogas Los sábados O a las iglesias Los domingos Que tendemos a ver El calendario Como algo ubicuo No era así En el mundo antiguo Estaban acostumbrados A naciones individuales Con sus religiones Distintas Teniendo calendarios Únicos Alrededor del 175 A 178 Un filósofo romano Y estoico Con el nombre de Celso Escribió un tratado Llamado En la verdadera doctrina On the true doctrine ¿Era él un cristiano? No De hecho El subtítulo de ese tratado Un discurso En contra de los cristianos Interesante Esta fue una denuncia Muy poderosa De la cristiandad Parte de lo que Lo hizo tan poderoso Fue que sus escritos Eran bastante tranquilos Y sin emociones Me refiero a que Muchos paganos En ese tiempo Escribieron amargamente En contra de los cristianos Celso no hizo tal cosa Incluso ridiculizó A los cristianos Por copiar a los paganos Robert Oudam En la revista Del domingo Del paganismo romano Sunday in Roman Paganism Dice y cito El resultado de su trabajo El resultado de su trabajo Fue colocar a los cristianos En una luz desfavorable A los ojos de los romanos Y sus reglas Bueno, sí Puedo ver por qué lo harían Tomaremos una breve pausa Y cuando regresemos Seguiremos en este tema De que precisamente Él aclamaba Que los cristianos Habían copiado De los paganos De los cristianos El resultado de su trabajo ¡Suscríbete al canal! Las celebraciones de la Pascua Pagana es una tradición muy popular para muchos. Conejitos, huevos de chocolate y huevos pintados, sombreros y vestidos de colores claros pastel son vistos como una forma inofensiva para celebrar el cambio de las estaciones y dar la bienvenida a la primavera. Para muchos otros, el fin de la cuaresma y la celebración de la resurrección de nuestro Salvador en el domingo de Pascua Pagana son observancias espirituales muy apreciadas. El problema es que la celebración de la Pascua Pagana en realidad deshonra a quien estás supuestamente a honrar. La Pascua Pagana no viene de ninguna celebración bíblica, más bien viene directamente del paganismo antiguo. ¿Aprenda más? Visite nuestra página web en worldslastchance.com Busque por el artículo La Pascua Pagana. Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. Entonces, cuéntanos más de Celso. ¿Detalló lo que afirmó de que los cristianos hacían o creían lo cual originó en el paganismo? Bueno, desafortunadamente no hay copias de las obras de Celso aún en existencia. Sin embargo, un cristiano llamado Origen escribió de forma masiva trabajos titulados en contra de Celso. Citaba a Celso extensivamente. Una cita en particular es especialmente fascinante porque se refiere al mitraísmo y los dioses planetarios. Un punto que, personalmente, encuentro particularmente revelador es que cuando lees lo que escribió Origen al intentar argumentar en contra de los dictados de Celso, notarán rápidamente que él no trató de refutar ninguna de las paralelas que Celso había traído entre los cristianos y el paganismo. Él simplemente trató de evadir o hablar alrededor de los cargos. Esto sugiere que Origen no podía refutar o argumentar en contra de lo que Celso tuvo que decir. ¿Por qué sí podía? ¿Por qué no lo hizo? Buena pregunta. Muchos paganos estaban confusos cuando los cristianos comenzaron de todo corazón a adoptar las prácticas paganas. Origen no fue el único que intentó de alguna forma explicarlo o entrar en defensa del paganismo encontrado con el cristianismo. ¿Has oído hablar de Tertuliano? El nombre me suena lejano, pero no me acuerdo quién era o lo que hizo. Era un cristiano temprano apologista. Vivió más o menos entre el 155 y el 240 d.C. Él escribió en defensa de los cristianos, pero lo que es tan revelador sobre lo que escribió es que muestra el proceso que ya estaba teniendo lugar con algunos cristianos. Veneraban en los domingos, otros en los sábados, mientras que otros se aferraban al cálculo lunar del sabat bíblico. Tengo algo citado aquí en Tertuliano. Es interesante porque esta afirmación es clara al revelar que los cristianos estaban siendo confundidos por miltraístas. Sus similitudes llegaron a ese extremo. Bueno, veamos lo que tuvo que decir. Otros, sin duda, más cultos, piensan que el sol es el dios de los cristianos. Porque se sabe que oramos hacia el este y celebramos en el día del sol. ¿Hacen menos? No, la mayoría de ustedes en afectación de venerar a los cuerpos celestiales murmuran sus labios hacia el alba. Ciertamente son los que también recibieron el sol en el registro de los siete días. Y de entre los días lo prefirieron. Voy a interrumpir aquí con una explicación breve para que entiendan por qué los paganos confundieron esta nueva religión nombrada cristianismo con sus propios cultos miltras. Ambos, Yahushua y los miltra, acabaron ser salvadores de la raza humana. Ambos aclamaron haber nacido de una virgen atendidos por pastores. Ambos eran predicadores y tinerantes que enseñaban moralidad. Ambos, Cristo y los miltras, tenían doce seguidores. Ambos realizaban milagros. El cumpleaños de uno era el 25 de diciembre y aunque los cristianos sabían que no era, en realidad el cumpleaños de Yahushua es cuando la mayoría del cristianismo lo celebra. Eso es verdad. ¿Qué más? Ambos fueron declarados de haber sacrificado a sí mismos por la paz mundial. Ambos fueron declarados de haber sido enterrados en la tumba y de haber resucitado el tercer día. Curiosamente, ambos eran conocidos como el buen pastor y la luz del mundo. Cada uno fue visto por sus seguidores como el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, ambos prometieron a sus seguidores la inmortalidad. Guau, hay muchas similitudes. Puede ver cómo los paganos pensaron que los cristianos solo se presentaban al paganismo. Después, cuando los cristianos adoptaron el calendario juliano para la veneración, virtualmente no había diferencia entre los que creían en Yahushua y aquellos que seguían a los mitras. En realidad no la había. La diferencia principal fue que los cristianos se negaron a quemar incienso al emperador. Eso fue todo. Pero dado que esa negativa fue vista como una traición, creó muchos problemas para los cristianos. Me imagino. Tienes a un culto nuevo que se ve igual, a la religión del Estado. En todo pero solo de nombre. Incluso veneran en los mismos días. Si la única diferencia es un acto de traición, esto crearía un verdadero problema. Por eso Yahushua precisamente quería que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero que no sean del mundo. Hay una fina distinción, pero una importante. Veamos en Juan capítulo 17, versículos 14 al 20. Aquí Yahushua está orando por sus seguidores. Justo antes que lo traicionaron, él deseaba que sus seguidores sean protegidos del mar en el mundo. Dice Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificados en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo. Yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Más no ruego solo por estos, sino también por los que han de crear. En mí, por la palabra de ellos. Los cristianos han de permanecer en el mundo, pero no ser del mundo. Desafortunadamente, según pasó el tiempo y las primeras generaciones murieron o fueron asesinados, resultó ser más fácil para las últimas generaciones comprometerse antes de permanecer fieles a la pureza de sus creencias tempranas. Ahora aquí tengo otra afirmación por tertuliano, y es realmente significante porque, una vez más, revela las diferentes prácticas entre los cristianos. Admite que algunos veneraban en los domingos, otros en los sábados, cual admite es en sí mismo una desviación de la práctica judía. Ven, en estos tiempos, los cristianos apostólicos aún guardaban el sabat mediante el calendario bíblico. Bien, dice, seremos tomados por persas, tal vez. El mitraísmo era un misterio religioso persa, así que lo que está diciendo es que los cristianos tal vez sean confundidos por los mitras. Sigamos leyendo y él explica el porqué. La razón por esto, supongo, es que se sabe que oramos hacia el este. Igualmente, si dedicamos el día del sol a una fiesta, como lejana diferente, razón de venerar al sol, estamos en un segundo lugar de los que se dedican al día de Saturno, desviando mediante las costumbres judías de las cuales son ignorantes. Esta es una asombrosa declaración. Muy interesante. Oye, nunca sabríamos hacer esta distinción, ya que los judíos de hoy usan el calendario lunisolar, solo para sus fiestas anuales. Hasta los judíos usan el sábado gregoriano para venerar. Exacto. Podemos ver cómo Satanás ganó una victoria real creando un engaño desde hace tiempo, que ahora la creencia que el sábado es el sabat bíblico ha sido protegido y preservado. La gente lo acepta sin cuestionarlo. Entonces, según estas declaraciones, ¿todos los cristianos se están venerando mediante el calendario juliano? Para nada. Solo porque unos cristianos comprometieron sus creencias y se aferraron a prácticas paganas venerando mediante el calendario juliano, no significa que todos lo hicieron o que la transformación ocurrió sin protestas de otros creyentes. Los cristianos apostólicos, que se aferraron a las enseñanzas de los apóstoles y de sus descendientes espirituales inmediatos, estaban realmente molestos al ver que la apostasía pagana lentamente se montaba, pero incesante entraba a la iglesia. Se puede ver cómo el compromiso de algunos cristianos lo hizo más duro para otros quienes refutaban el compromiso. Fue exactamente lo que sucedió. Los paganos, que normalmente eran tolerantes a creencias mixtas, vieron las inconsistencias entre los cristianos y el compromiso de muchos. Esto evolucionó en los paganos un extremo perjuicio en contra de la cristiandad. De hecho, el punto principal del trabajo de Tertuliano, la apologética, era defender al cristiano contra el trato irrazonable de los cristianos por los paganos. Como sabes, Tertuliano tenía un ingenio bastante mordaz. Realmente disfrutaba la ironía. Recuerdo que señaló cómo las cortes tratan a los cristianos versus a otros criminales. Él dijo que un criminal común era torturado hasta que confesara por el delito. Por otra parte, gente acusada de ser cristianos eran torturados hasta que lo negaran. Los cristianos también fueron acusados de incesto ritual y de comer bebés, aunque tales cargos nunca fueron comprobados. Tertuliano tuvo algo que decir al respecto. Algo que los romanos solían hacer era que abandonaban a niños no deseados. Tertuliano de divertida manera indicaba a los romanos y dijo que con los licenciosos que eran y con todos los bebés que abandonaban, el incesto era inevitable para ellos. Sí, supongo que esa es una forma de devolver la discusión a los dientes de tu oponente. Lo que quiero es que tengan cuidado y no hagan. Es juzgar con dureza a quienes vivieron una persecución extrema. No es nuestro lugar el juzgar a otros. Podemos dejárselo a Yahuá. Pero todos deberíamos ser conscientes de que el paganismo hizo incursiones al cristianismo solo bajo protestas extremas de todo verdadero creyente. Muchos dieron sus vidas en defensa de la verdad. Antonio Gallonio escribió un libro titulado Martirium Crucitivirus. En su libro, ha publicado en 1591, Gallonio dijo que los cristianos, quienes se negaban a dejar caer una pizca de incienso en honor del tal nombrado emperador divino, a menudo eran obligados a sostener un puñado de incienso mezclado con carbones encendidos. Si la mezcla ardiente se dejó caer por reflejo o si cayó solo después de que se quemaron los dedos, los paganos declararon que se le había dado el debido honor al emperador. En realidad fue enfermizo, malvado y torcido, pero habían muchos que permanecían fieles a Yahuá a pesar de la persecución por aquellos que intentaron obligarlos a comprometerse. La inhumanidad del hombre hacia el hombre nunca deja de sorprender. También se esperaba de los cristianos ofrecer una pizca de incienso a otros dioses romanos. Odom dice, la oración a los planetas en sus respectivos días era parte de la veneración de los cuerpos celestiales. Un ministro protestante empleado por una gran denominación, observantes del sábado, me dijo, sí, cuando el sabat del séptimo día es calculado por el calendario bíblico, éste cae en días diferentes, pero todo lo que Dios requiere es que guardemos el sabat del séptimo día por cualquier calendario que está usando la sociedad. ¿En serio? ¿En realidad dijo eso? ¿Es tan inconsciente? Bueno, puedo decirte que a mí me asombró. El caso es que su respuesta muestra una verdadera falta de conocimiento de las cuestiones en juego. Puede que esté de pie en su púlpito en un sábado y predique en contra del domingo, pero al ir a la iglesia en el sábado no es distinto que los mismos contra los que yo personalmente les he oído predicar. Pero volviendo al calendario, los cristianos apostólicos claramente entendían que la semana planetaria con sus siete dioses astrológicos estaba vinculado a la veneración demoníaca. Veamos uno Corintios capítulo 10 versículo 20. Aquí podemos ver que la misma Biblia es firme en que los ritos del paganismo no son nada menos que veneraciones al demonio. Al investigar este tema encontré un antiguo grabado en cobre. Es del libro de Antonio Gallonio, Torturas y Tormentas de los Mártires Cristianos. Se puede ver varios cristianos torturados, pero en la parte superior, a la derecha, se ve a alguien de pie frente al dios planetario, Júpiter. ¿Lo puedes ver? Sí, pero ¿cómo sabes que es Júpiter? ¿Ves cómo la imagen está sosteniendo un racimo de rayos? Sí, esta es la forma de una X, como un perno grueso bisectriz. Júpiter siempre se mostraba sosteniendo a sus rayos. Ese era su símbolo. Júpiter era el dios del quinto día de la semana. Su día es igual a nuestro jueves moderno. Ahora leamos la leyenda debajo de la foto. Los mártires cuya mano está llena de incienso mezclado con brasas y quien, constreñido por el dolor para esparcirle el incenso, se decide que ha hecho sacrificio al ídolo. ¡Qué horrendo! Ningún cristiano verdadero con tal de salvar su vida ofrecería alguna pizca de incienso el día de ese dios planetario, ni a Saturno, aunque el día del sabat del séptimo día de aquella anunación coincida con el día de Saturno. Bueno, claro que no. No, obviamente que hacerlo. Daría reconocimiento a Saturno como el dios de aquel día. El calendario que nosotros usamos abarca temas mucho más grandes que la mayoría haya entendido. En un sentido muy real, el día en que veneras revela a qué deidad estás honrando. Los cristianos tempranos entendieron que cuando veneras mediante un calendario pagano, en realidad rinde su homenaje a un dios pagano. Ya veo. Y por contraste, venerar mediante el calendario lulisonal del Creador. Están declarando su lealtad a Yahuá, la ideidad del cielo. Exacto. Hay mucho más en esto de lo que nos habíamos dado cuenta antes. Amigos, es obvio que en un programa no podamos cubrir todo este tema que las escrituras exponen. Evidencias e hechos de la historia de la raza humana. Comienza a estudiar por sí mismo con una mente abierta, gustosa y voluntaria. Recuerden, el conflicto final será sobre la adoración y de quien tiene tu lealtad, basado a quien decidas obedecer. No nos tomen la palabra. Nunca le pediríamos que lo haga. Sino que vean que cada uno tendrá que rendir cuentas al único Creador, quien conoce tu pensamiento y tu corazón. Esto nadie lo puede hacer por ti. Ni tú por nadie. Volvemos pronto con el email diario. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance. Preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Radio World's Last Chance. 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 ¡Suscríbete al canal! La oración ha sido descrita como el respiro del alma. La oración es uno de los grandes dones del Creador a sus hijos. Mediante la oración pueden entrar hacia todo ambiente del trono de los cielos. La oración es el secreto al poder espiritual. Si desea aprender más acerca del privilegio de la oración y cómo beneficiarse de este gran don, visite nuestra página web en www.wrldslastcange.com barra español y busque los vídeos o artículos de la oración, respiro del alma. Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. ¡Suscríbete al canal! Carlos Hoffman, de Alemania, nos ha enviado su pregunta a nuestro email diario. Él escribe ¿Cuál es la mejor forma de aproximarse a un ministro falso? Cualquier consejo será apreciado, ya que estamos lidiando con una situación aquí que requiere diplomacia. Por largo han existido los que enseñan falsedades. En los tiempos de Jeremías será claro, dice Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara Yahuá. Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa ha hallado su maldad. Jeremías 23, 1 a 11. Pero ciertamente estamos viendo una proliferación de ellos ahora. Yo he notado eso también. Parece que mientras más Yahuá derrama la verdad, Satanás levanta más a los falsos pastores. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Es por eso que el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 versículo 1 advierte Armados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Yahuá. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Yahuá también en Mateo 24 advirtió, cito Porque se levantarán falsos cristos y falsos petas Y mostrarán grandes señales y prodigios Para así engañar de ser posible aún a los escogidos Mateo 24, 24 Definitivamente ha aumentado y definitivamente es una señal del fin Pablo advirtió que esto sucedería En 2 Timoteo 4, versículos 3 al 4 Él escribió, y cito Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oídos Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos Y apartarán sus oídos de la verdad Y se volverán a mitos Por lo tanto la pregunta de Carlos es muy buena Y es una situación que muchos más y más están enfrentando ¿Cómo aproximarse a un enseñador de la falsedad? Creo que lo primero y lo más importante es orar El sentido indignante cuando uno ve a alguien enseñar el error Pero debemos recordar que Yahuá también ama a esa persona también Y que tiene un alma por salvar Pídale al padre que le dé un amor genuino por la otra persona Si se aproximan a alguien con acusaciones y enojo Lo que consigue es hacerlo indiferente a lo que tenga que decirle Muy cierto La mayoría de las personas no salen y enseñan deliberadamente lo que saben que está mal No se trata de una competición o ganar un argumento Queremos ganar corazones a que vayan hacia allá Así es, por lo tanto debemos tomar un tiempo Y participar en una oración intercesora Pedirle a Yahuá que ayude a presentarnos adecuadamente Y al mismo tiempo a la persona por quien oramos Por los méritos de la sangre de Yahushua Para que ambos nos limpie de nuestros pecados Implantando un humilde espíritu enseñable Un humilde espíritu enseñable es tan importante No solo para los enseñadores de la falsedad Pero para nosotros también He descubierto que es útil Al acercarme a una persona Buscar un terreno común de comprensión Al entrar con una actitud superior y arrogante no ganará nada Más bien pueden volverse violentos al sentirse inseguros No somos la autoridad final La escritura es Cualquier corrección y las declaraciones deben siempre ser amorosa y bondadosa El amor tiene que ser el motivo subyacente Ya que resistir es algo de la naturaleza humana Las palabras de Yahuá es todo lo que necesita Apunte a las muchas evidencias respaldadas por las escrituras Y que ellos hagan las investigaciones si son sinceros En realidad saber y obedecer la verdad Como dijo el autor Jack Wellman Puede que tengas que luchar por la fe Pero eso no significa que tengas que ser contencioso Bien dicho Creo que nos sirve a todos recordarlo Vamos a todos a luchar sin ser contenciosos Gracias por contactarnos Y enviarnos un mensaje, consultas Nos gusta oír de nuestros oyentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bienvenidos, amigos. Soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuá. Durante las guerras napoleónicas, un soldado joven fue sentenciado a la muerte por algún delito considerado digno de la muerte. La madre del joven se acercó a Napoleón Bonaparte y le pidió que perdonara a su hijo. Napoleón respondió que su hijo había cometido un delito y no era la primera vez, era la segunda y la justicia exigía la muerte. La madre no se rindió. En cambio, dio una respuesta muy perspicaz. Dijo, pero no pedí justicia, suplico misericordia. Pero señor, respondió la madre, no sería misericordia si se lo merece. Y misericordia es todo lo que pido. Napoleón reconoció la verdad en las palabras de la mujer e eliminó los cargos contra la vida del joven. La misericordia es definida como, cito, esa benevolencia, apacibilidad o ternura de corazón que dispone a una persona a pasar por alto las heridas o para tratar a un delincuente mejor de lo que se merece. La disposición que modera la justicia e induce a una persona herida a perdonar delitos y lesiones y contenerse del castigo o infligir menos de lo que la ley o la justicia justifican. Afortunadamente, la misericordia es un atributo del carácter divino. Salmo 145, versículo 8, hermosamente describe los interiores del corazón del Padre y lo que encontramos ahí es misericordioso. Dice, Yahuá, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Ser amable es ser bondadoso, benevolente y rápidamente dispuesto a perdonar las ofensas. También significa ser amistoso. ¿Alguna vez has visto a Yahuá bajo esta luz? Él es amistoso, quiere ser tu amigo. El Salmo también describe a Yahuá como lleno de compasión. La compasión se define como una sensación de dolor amoroso ante la angustia del otro. El Padre sufre cuando tú sufres. Por encima de todo, Yahuá es misericordioso. Tiene un corazón tierno que se apresura a pasar por alto las ofensas y su actitud es tratar al ofensor mejor de lo que se merece. ¿Quién no quiere un amigo así? Yahuá, bondadoso, y pasa por alto las ofensas. Cuando pensamos qué significan estas palabras, cuando tomas un momento para que penetren, realizamos que Yahuá es el mejor amigo que tendrás. Isaías 55, versículo 7, extiende una hermosa invitación. Dice, Abandone el impío su camino y el hombre inijo sus pensamientos y vuélvase a Yahuá, que tendrá de él la compasión. Al Eloá nuestro, que será amplio en perdonar. Salmo 103 dice, Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Yahuá de los que le temen. Porque él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos sólo polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Para que los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos. Salmo 103, 11, 15, 17. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. En resumidas cuentas, quiero decir que la aceptación calendarial pagana por la cristiandad no sucedió de una noche a otra. Desde nuestra perspectiva, mirando hacia atrás, 1800-1900 años, es fácil asumir eso, pero tomó siglos. Algunos cristianos se comprometieron en un punto, otros en otro. Algunos se adhirieron estrictamente al calendario lunisolar, mientras que otros guardan el sabato lunar. Pero también daban reconocimiento al domingo. Los compromisos de una generación fueron llevados un poco más allá por la próxima. ¿No resulta ser siempre así? Si Satanás puede hacer más con un compromiso progresivo que con un gran cambio repentino del cual los creyentes resistirían, es mucho más sutil y más peligroso hacer solo un pequeño cambio en cada generación. ¿Has oído un libro llamado Las dos repúblicas? No, no me suena. Fue escrito por un hombre llamado Alonso T. Jones y se publicó en 1888-1887. En su libro hizo comparación de los factores que llevaron a Roma a su caída, a lo que ya estaba viendo en sus días, de que eventualmente llegaría a la caída de los Estados Unidos. ¡Qué interesante! Tiene algunas observaciones realmente interesantes. Tengo una copia en mi librería personal. Es este tomo enorme, encuadernado, con casi mil páginas. Leamos unas líneas de la página 320 a la 321. Aquí habla de Roma o de Estados Unidos. Roma. Bien, dice, cito, a cada paso en el curso de la apostasía, a cada paso tomado para adoptar las formas de adoración al sol y en contra de la observancia del domingo, ha existido protestas constantes por parte de los verdaderos cristianos. Aquellos firmes fieles de Cristo y la verdad de la pureza de la palabra de Dios observaron el sabat del Señor de acuerdo a los mandamientos y de acuerdo a la palabra de Dios, cual pone en marcha el sabat, como la señal por la cual el Señor, el Creador del Cielo y la Tierra, se distingue de todos los otros dioses. En consecuencia, estos protestaron contra cada fase y forma de la veneración solar. Otros comprometidos especialmente en el Este por su observancia de ambos. El sabat y el domingo. Pero en el Oeste, bajo las influencias romanas y el literazgo de la Iglesia y el obispado de Roma, solo el domingo fue adoptado y observado. Debido a que el calendario lunisolar bíblico es tan diferente del calendario solar pagano, toda área de la vida es afectada literalmente. Claro, se ve como si necesitaría un compromiso de corazón en la verdad para mantenerse firme y no transigir. Cuando tu trabajo, la habilidad de mantener a tu familia está siendo impactada. También se ve como pasan por alto compromiso. Los eruditos creen que Eusebio de Cesárea fue el primer escritor eclesiástico en espiritualizar el nombre pagano Domingo para que sea más agradable para los cristianos. Él dijo del día solis o domingo día del sol. Y cito, En él, a nuestras almas, el sol de la justicia se levantó. Astuto manipulación de las palabras aquí. Tomás el día del sol y solo lo conviertes a que sea el día de Yahushua, el sol de la justicia, y cubre el hecho que en realidad es un día pagano. Eusebio también escribió haber visto, y cito, el rostro de la gloria de Cristo para que contemplen el día de su luz. ¿Se ha conservado algo en el registro arqueológico que muestre la transformación de la observancia por calendario bíblico al juriano pagano? Sí, qué bueno que preguntas, casi me olvido. Podemos hallar esta transición donde los cristianos se sometieron a adoptar el preservado calendario pagano en un lugar insólito. ¿Dónde? En las inscripciones de los sepulcros. Una de las inscripciones cristianas se refiere a Díez Mercurí o Día de Mercurio. En su texto. Se cree que la fecha es 291 o 302 de nuestra era común. Hay otra inscripción aún más interesante. En realidad es una de las más antiguas halladas en Roma. Se refiere al Díez Veneris o Nuestro Viernes Moderno. Lo que distingue a esta inscripción en particular es que enumera tanto la fecha juliana como la fecha lunisolar. No puede ser. Sí, aquí tengo una copia con fecha de 269 EC. Veamos lo que dice. Bien, dice, cito. En el consulado de Claudius y Paternus, en los nones de noviembre, en el día de Venus y en el día 24 del mes lunar, Leuces colocó este monumento a su muy querida hija severa y a tu Espíritu Santo. Ella murió a la edad de 55 años y 11 meses y 10 días. En nuestro calendario moderno no utilizamos el término nones, así que dialoguemos de esto un momento. Los nones de noviembre es noviembre 5, donde la inscripción declara que cayó en el día de Venus. O viernes. Exacto, y en esa alumnación esto coincidió con el día 24 del mes lunar. Debido a que el ciclo semanal se reinicia cada mes en el calendario bíblico, el día 24 del mes siempre cae en el día segundo de la semana. Esto es prueba positiva aquí, que los ciclos semanales son diferentes. Si el 5 de noviembre cayó un viernes, y eso es lo que dice la inscripción, eso significa que el 6 de noviembre era un sábado. Pero en el calendario bíblico, el sábado de esa alumnación simplemente cayó en el tercer día de la semana, no en el séptimo. Como lo hemos dicho antes, lo vuelvo a decir. No hay forma de hallar el verdadero sábado del séptimo día en el calendario pagano juliano o el calendario becoreano. Tampoco se puede hallar el verdadero día de la resurrección de Yahushua. Es imposible. Si en realidad quieren honrar a Yahushua venerando en su santo sabat, si quieren rendir el reconocimiento en el día que Cristo resucitó, la única forma que consiguen hacerlo es a través del uso del calendario lorisolar, de la Biblia, para calcular los meses. Es verdad. Esta lenta metamorfosis de la pureza cristiandad apostólica a la cristiandad enredada con los principios de la calendación pagana es responsable hoy por la falta de conocimiento del calendario bíblico. Bueno, sí. El ciclo semanal continuo pagano tiene alcances tan atrás en la historia que todos hemos asumido que un ciclo semanal continuo siempre ha existido. Los hechos de la historia están documentados, hechos demostrables. Los hechos de la historia del calendario juliano han sido olvidados. Todos hemos utilizado un razonamiento circular para comprobar que el sábado es el sabat bíblico y que el domingo es el día de la resurrección, décimos. La moderna semana gregoriana ha continuantemente ciclado semanas de siete días. Por lo tanto, las semanas han siempre ciclado continuamente. Entonces el sábado debe ser el sábado del séptimo día, del cuarto mandamiento. Los católicos y protestantes quienes adoran en los domingos, el día del sol, el primer día de la semana gregoriana, se ha tomado como una prueba más que el sábado, el día de Saturno, es el séptimo día del sabat bíblico. Después de todo, si el sábado no es el verdadero sabat, ¿por qué Satanás se molestaría en engañar a la gente para que adoren en los domingos? Esta doble decepción ha afirmado a los sabatarios del sábado su asunción que el sábado es el sabat bíblico. Sin embargo, los hechos de la historia iluminan a través del oscuro error y tradición para revelar la veneración de los orígenes paganos de ambos días modernos, el sábado y el domingo. Sí, he oído eso. Es una doble decepción y ha afirmado a los sabatarios del sábado, el día de Saturno, su asunción de que el día de Saturno es el sabat bíblico. Los hechos de la historia, sin embargo, demuestran lo contrario. Los días modernos de la veneración, el día del sol y el día de Saturno, son nada más que días paganos de la veneración. Y si nosotros adoramos en ellos, en efecto, estamos dando honor a los dioses demoníacos paganos, algo que los cristianos tempranos preferirían entregar sus vidas antes de hacerlo. Gracias, Pedro. ¿Por qué explicamos todo esto? No podemos hacer asunciones, amigos. Estamos muy cerca del fin. Es un principio bíblico que Yahuá, en su amor y misericordia, toma en cuenta nuestra ignorancia de la verdad. Hechos 17, versículos 30 y 31, dice Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Yahuá declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ese día está muy cerca. Revelación revela los conflictos finales. Son sobre la adoración, porque el día que das tu adoración revela quién tiene tu lealtad y tu obediencia. Estúdielo por sí mismos. Ya no eres ignorante. La verdad se ha presentado y ahora tienes un deber. Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuá le ama y en él está segura tu confianza. Yahuá le ama y en él. 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 Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles de Radio WLC, están disponibles para descargarlos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyos. Yahuá le ama y en él. 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 Gracias.